Hey, hey, ¿dónde estás? Te quiero decir te amo Hey, hey, ¿dónde estás? Sabes bien que para mí existe solo tú Tú, solamente tú Hey, hey, ven a mí, deja amor que yo te mire Hey, hey, ven a mí, porque cuando no estás tú te llama el corazón Hey, hey, amor mío, ven, eres luz que hay en mi mundo La vida en primavera, la paz de un día feliz Amor, mi alma solo a ti te adora Hey, hey, ¿dónde estás? Te quiero decir te amo Hey, hey, ¿dónde estás? Sabes bien que para mí existe solo tú Tú, solamente tú Eres la luz que hay en mi mundo Mi mundo, la vida en primavera, la paz de un día feliz Amor, mi alma solo a ti te adora Hey, hey, ¿dónde estás? Te quiero decir te amo Hey, 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 ¿dónde estás? Sabes bien que para mí existe solo tú Tú, solamente tú Hey, 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 hey Gracias.